Estaba trabajando, como siempre, descargando sodas, los clientes de siempre, habitual. Y presten atención arriba en la pantalla que va a venir ahora un delincuente, va a venir hacia el lado, hacia nosotros. Y ese es el delincuente que después le termina a Santander. Ahí están los dos soderos, bueno, obviamente, controlando el trabajo, queda descargando, cargando sifones. Y ahora va a aparecer en pantalla rápidamente. En un momento queda solo el sodero, porque el otro entra a dejar... Y ahí viene... El bidón. Ahí va. Ahí viene caminando tranquilo. Ese que viene ahí arriba. Ese que viene ahí arriba de gorrita, como si fuera... Muy manso. Un rastrero. Claro. Directamente. Haciéndose pasar como un vecino más. Ahí va. Viene caminando tranquilo. Sí. Va a pasar, va a seguir de largo. Y ahora van a ver. Lo perdemos de pantalla un poquito, me parece, y lo vamos a perder. Y gira sobre su propio eje. Y es el movimiento de rotación, precisamente. Ahí va. Eso es como un estudio, ¿no? Sí, miró al costado. Y ahora van a ver que vuelve a pasar ahora hacia arriba, cuando el sodero viene para el lado del camión, con un arma, obviamente. No se la va a ver el arma, pero se la muestra. Ahí está. Ahí lo tenemos. Vuelve. Y ahí agarra al otro sodero que estaba, digamos, dejando los chupones. Ahí va. Sodero, obviamente, le entrega plata celular, le pide más cosas, sigue sacando billetera, todos los pertenencias. Dice, adentro tenés más plata. Adentro del camión tenés más plata. Dale, dale, abrí el camión. Y el sodero dice, no, no hay más plata. Abre la puerta del camión, obviamente, y ahí es donde le entrega alguna pertenencia. Y le ves que no hay nada, le entrega alguna que otra cosa. Algún billete, estos billetes sueltos que tienen ahí para el cambio, para lo que es el peaje, autopista, que siempre está el billete tirado. Perdónen la ignorancia, ¿no? Solo 50 plata encima puede tener un sodero. Lo que pasa, mirá, ¿sabés cuál es el tema? Bastante. Puede tener por la recorrida. Todos le pagan en efectivo. Vos pagás en efectivo y vos fíjate que lo agarra, a ver, cuando lo agarra ese sodero, justo cuando termina de cobrarle a un cliente. El delincuente pasa, sigue de largo, lo carpetea de reojo, no este, sino el que está arriba, lo carpetea, lo ojea, y ve que le están pagando. Bueno, este se va, sale de escena. Ahora van a ver que el otro queda ahí y es cuando le cobra el cliente y es ahí donde este rastrero, por decirlo de alguna manera, ve que hubo plata. ¿Cuánta plata? Porque la gente no te compra tres cajones de su hogar. Claro, le sumo uno. Uno, con suerte, un bidón de agua. Mirá, mirá, mirá. ¿Ves que entregó un bidón de agua? Mirá. Además, ¿cuánto ves? Te pago la semana que viene, 23. Walter, no me claves esta semana. Vamos la semana que viene. Pero ponele que le pagó en efectivo en ese momento un bidón de agua y le va a retirar el otro. ¿Cuánta plata? ¿Cuánto vale un bidón de agua? Aparte, plena luz del día. Sí, al mediodía. Esto es al mediodía. Esto es al mediodía, 11 de la mañana. Le pagó y ahí es donde este delincuente ataca al sodero. A ver, y un detalle importante, enfrente hay un hospital. ¿Con esto qué quiere decir? Que entra y sale gente constantemente, no tiene miedo a nada, son impunes y están dispuestos a robar y a matarte por 1.500 pesos, por 2.000 pesos. ¿Cómo le apunta la cabeza? Es increíble. A parte, para digo... Qué momento desagradable. 1.500 pesos que son los viejos 100 pesos de antes, ¿no? Porque hoy todo está... Todo por 1.000 pesos. Es trabajo... Esto es... Preguntas de total ignorancia. ¿Trabajan estos soderos, son puestos por las empresas? ¿O son independientes? No, generalmente hay independientes con una especie de concesión de las marcas y otras veces de las empresas. Depende del lugar y depende del grado. Pero sí es el sodero fijo de la cuadra, de la zona. Muchas veces le piden peaje a estos delincuentes. O sea, regalame algo para poder pasar. En este caso, se salvó de milagos. Sodero de milagos.